Es lo que llaman amor, mi corazón lo sintió No más contigo No me olvido de ver 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 Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin cariño A calmar mi dolor A mis noches de amor Lo sentíte otra vez Como la última vez Lo más contigo Ya muchas pocas veces Pero también No me olvido de ver No me olvido de ver Porque sin ti descubrí Que no me siento feliz Si no es contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin cariño No me olvido de ver No más contigo, no más contigo, no más contigo. No más contigo. Bravo. Bravo.